Bien, pues, siendo las 12 horas con 47 minutos, damos inicio a la sesión número 91 de la Comisión de Desarrollo y Humanidades Públicas. Vamos a checar la lista de asistencia para verificar con adelante la requerida. Gustavo, ¿qué es lo que se llama? ¿Presente? 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 Francisco Javier Hernández Hernández, Norberto Vallada Cíñiguez, en el que adentro a los salvos y están el Pairo Mercado. Por lo pronto, 7 de 7, si son que hay la nota de Francisco, en el siguiente es 7. Muchas gracias, señor Ibra. Bien, vamos al punto número 2. Si están de acuerdo, aprobar el orden del día, por favor ven a su mano. Gracias. Y punto número 3, bienvenidos. Gracias. Gracias, usted está bien. Bueno, el punto número 4 es la presentación del nuevo plan de desarrollo humano de Centro de Población de la Ciudad de Puerto Están. Se encuentra con nosotros como invitado a esta sesión el arquitecto Eduardo Eduardo Hernández, jefe de Planesia, que nos va a dar una presentación de cómo está en este momento la propuesta que tenemos de acuerdo a las observaciones que se hicieron en su momento. Y, pues, hacemos una revisión de acuerdo a lo que él nos presentó. ¿Está bien, perdón? Que sí. Gracias. Salve bienvenido, Eduardo. Gracias. Bueno, una vez, una vez concluido todo el proceso de consulta, de recabar los comentarios que llegaron en ese lapso de consulta, que fue de tres meses, y de hacer las adecuaciones, como resultado de la presenta ya la penúltima versión, ¿verdad? La que ustedes la conozcan como comisión, y si ustedes lo consideran pertinente, pues ya pase a aprobación de... Creo que primero la conozcan y luego ya detenido. Así es. Bueno, voy a mostrar muy brevemente el antes y el después, o sea, lo que tenemos comentando ahorita, y los cambios de manera general de lo que se ajustó en relación con la previsión. Este plan está viviente ahorita. Prácticamente, las páginas que les voy a presentar son tres, que es el resumen de todos los análisis que se hicieron, que se llaman estrategias. Es decir, ya en estos, este plan, vamos a ver una estrategia de lo de la México en la ciudad, previo a análisis de todos los factores, factores naturales, factores artificiales, factores económicos, factores artificiales, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, es el plan que tenemos actualmente. Y esta lámina se llama de clasificación de suelo. ¿Qué contiene esta lámina? Se marca un polígono. Aquí, siguiendo este cursor, esta línea conmemorada, es un polígono que se llama de área de aplicación. Es decir, dentro de ese polígono se van a reservar las actividades de creamiento urbano o de crecimiento urbano. Y de este polígono, hacia afuera, las actividades agropecuarias o de los terrenos rústicos, que van a estar agropecuarias. Entonces, se diferencia con un uso de otro. De tal manera que dentro de este polígono no se den actividades agropecuarias y fuera de la área de aplicación no se den asentamientos humanos. Salvo algunos que pueden estar en los últimos. Son los turísticos capestes, las granjas, porque son agrícolas. Obviamente, todo lo que debe tener como agrícola, las granjas, etcétera, etcétera. Y también puede albergar algún tipo de actividades industriales como que ya nos está tocado el caso de autorizar planes parciales de desarrollo urbano, por ejemplo, para la fábrica de tequila. Como es un uso que no está contenido dentro de un plan o programa, el código urbano establece que deberá llevar su propio plan parcial de desarrollo urbano para que en ese polígono aplique nada más ese cambio de uso de suelo que se va a hacer. Bueno, este es como está ahorita. Entonces, están contenidas áreas de reserva para crecimiento urbano que se manejan en tres plazos, corto, mediano y largo. El plazo tiene que ver con la factibilidad de dotarles de infraestructura. De tal manera que el corto plazo es que ya en este momento lo tiene. Entonces, fácil y rápido desarrollar. El mediano plazo, pues, indica que, bueno, en este momento no se tienen las condiciones. Obviamente, en el largo plazo mucho menos. Mas, sin embargo, si el desarrollador costea por su cuenta y costo, el jalar esa infraestructura, generar esa infraestructura, bueno, no hay ningún problema. También contiene todo lo que es el equipamiento urbano, escuelas, plazas, etcétera, etcétera. A grandes datos. Este es como está ahorita. Les voy a mostrar la propuesta de ordenamiento, que es esta. ¿Qué diferencia es el? Por ejemplo, en el anterior... Se marca también un polígono, que es el área de estudio. Esta es la carretera Yagualica, esta es la carretera Federal 80, esta es la carretera Asunce de Gracia, esta es la carretera Tontotlán, esta es la carretera Guadalajara, aquí está el límite principal con la calle. Tenía esa especie de extensiones a lo largo de las carreteras, pues se daba hasta estas coordenadas, es decir, había, se contemplaba como usos el de comercio y servicios regionales en torno a las carreteras, una franja de 200 metros para esos usos, y una franja de 200 metros para granjas y huertos. Y luego ya venía el área agústica. Esta es una especie de transición entre lo agústico y lo urbano. Bueno, pero continuaban hasta... Por ejemplo, en esta, aquí es lo que le llaman los charcos. Esto antes de llegar a los cerritos. Acá es, este... Pasar de fracciones a Totoribio y el agua caliente. Y acá la de Tototlán. Porque aquí no sé qué ubicar. Es mucho antes de llegar a Fátima. ¿Sí? Y aquí con el límite principal que es ahí en el especialero. Bueno, en la propuesta se reduce eso. Se reduce la extensión. No se le veía caso pues continuar, salvo esta, hasta esas lejanías. Se expande un poquito aquí el uso en relación al anterior. Voy a estar haciendo el switch para que vean los cambios. Por ejemplo, aquí, esta parte de aquí, tuvo que integrar... Y lo mareado, ¿por qué me lo vas a quitar, amigo? Esa es una... Esa es una... Es una reflexión. Es una reflexión de drama a mí. Este... Hubo que integrar algunos asentamientos irregulares que hay en esta zona de aquí. Este es el camino a San Pablo. Sí, ¿cómo se me hace? Sí, claro. Nosotros, en el camino hay, ¿eh? Se dio, se dio, se dio en asentamientos irregulares. Igual que en la parte de acá. Está la puerta de Acahuayes. En esta parte de aquí también. Entonces, en la nueva compuesta, se integran esos asentamientos. Porque, de repente, ya están, no los podemos ignorar. Y, como bueno, desgraciadamente, la organización que se hace en este país nunca es preventiva, sino correctiva. Pues aquí estamos haciendo una acción correctiva para regularizar estos asentamientos que se dieron al paso del tiempo. Está esta comunidad, ¿cómo se llama? San Pablo, ¿cómo hay una comunidad por ahí? Sí, 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 sí. Es esta parte. Toda esa parte. Así es. Entonces, hubo que integrar eso y ya darles un tratamiento con una reserva urbana que se debe de regularizar. En esta parte, en la parte poniente. No están como las cajas de dulces que se dengan, ¿verdad? Sí. No hay asentamiento. Y ahí hay asentamiento urbano. También en esta parte de aquí, lo que es Acaguánez, esto de aquí. Prácticamente fue los cambios que hubo con esto. Se vuelve a hacer la misma clasificación. Se establecen las reservas, la corto o ideal, el duelo plazo. Las áreas de conservación ecológica o de cuestiones de topografía. Esto de aquí son unos descubrimientos que confluyen todos al rey temáticas en este punto. Y que por topografía son unas somnoladas que no son ni aptas ni recomendables para desarrollar, para hacer asentamientos humanos. Podrán darse algún tipo de actividades. Por ejemplo, actividades recreativas, espacios verdes y abiertos. Eso sí es aquí. Son los cambios que se están haciendo. ¿Y los de las necesidades queda igual? Sí, perdón. Eso lo vamos a hacer en el de uso de suelo. Ok. Es una redistribución de eso. Quiera también marcada la franja de 50 metros a lo largo del río de la Pantilana. Aquí se alcanza a apreciar. ¿A partir de la alameda? A partir de la alameda porque es donde concluyen los arroyos, es donde aquí ya lleva más volumen, se junta más volumen de agua, de agua cubial y es donde se presentaron los problemas de inundación. En el siguiente plano sí quedó marcado esa regulación. ¿En el anterior estamos en cuenta también? No. El anterior fue un criterio que estableció, que por cierto no se ha centrado en un arco de ayuntamiento. Es un criterio que parte de esto. La ley de agua nacional se establece como franja de protección mínima 10 metros a los lados del cárcel, si el cárcel tiene de 10 metros hacia arriba. Si tiene menos de 10 metros es igual a los lados, que no es el cárcel. El río tiene en todos sus afuentes más de 5 metros, entonces son 10 metros a los lados. Entonces, del nivel de aguas máximas ordinarias, ¿cuáles son las lluvias? El nivel de aguas máximas ordinarias, el lómito es el que tiene la ley, el lómito es el lómito y es hacia adentro es la restricción. Pero también marca una restricción del nivel de aguas máximas extraordinarias, es decir, de lo máximo que haya desbordado el río, 10 metros a partir de este. Si nos vamos con eso, pues prácticamente no existiría adobes, ni existiría aparte de españitas, maría españita, ni todo eso. Entonces, se está usando el criterio de los 10 metros. Para el caso del río que parte de la Alameda hacia el suroeste, se pidió que se dejara una franja adicional de 40 metros. En esos 40 metros, es propiedad del interesado, no se le está quitando. Simplemente se recomienda que en esa franja no se hagan edificaciones, es decir, no haya asentamientos de vivienda, no haya edificios. Que se utilicen, por ejemplo, los fraccionadores pueden ceder esa parte como área de donación y ya la franja se extiende. Y ahí es donde se está dando el proyecto del parque lineal, aprovechando los que han ido fraccionados. ¿Lo explico? Y ya queda protegido. En esas áreas de sesión, o en el parque lineal, no hay edificación. Entonces, si hay un desbordamiento del río, no afectaría como lo fue en la otra. Agua salida, pues, sin diferencia. Porque hay partes donde hasta hay castas, así, al estilo de Necesa, que vuelvan sobre el trigo y casi... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, incluso después de la Alameda. ¿Por el cerro? No, no, no. Hay partes, así. Entonces, imagínense lo que va a significar, por lo menos mínimo liberado en Ciencias. Está invadiendo el área de sesión. La Alameda se anona. No, 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 no. Bueno, aquí se trató de salvaguardar lo que se imputó en este, en el año 2003, en el año 2003, en el año 2003, que fue esa imputación, no ha habido otra como esa. No. ¿Qué medidas se tomaron de esto? Bueno, pues, se ha publicado el río, el puente de la carretera, el puente de Esparza, el puente de la carretera Fuerza, el puente de la carretera Fuerza, el 25, la que va a Hualica. Creo que se llama casi que es cuando cada año se le da mantenimiento al río, se limpia. Entonces, eso de alguna manera ha contribuido. No ha habido un temporal de esas características, porque estas cosas son cíclicas. Entonces, cada 5, 50, 100 años, no es. Y eso a lo mejor vamos a ver cada vez más lejano, por todo lo que está pasando con el cambio climático. Y eso a lo mejor vamos a ver cada vez más. No, está haciendo un caballero. No, no le hagan otro. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? A ver, gracias a vos. ¿Alfredo? ¿Te acuerdas? Que después de esa imputación, en 2004 y 2005, en 2004 y 2005, yo terminé con trabajo, y después de la hora y en 2004, pero y en 2004, 2005. Yo terminé con la historia. y no sé si ya actualizó el proyecto de desarrollo, quedó, esta zona protegida, se disminuyó, creció, de acuerdo como había esa lata. Bueno, se estableció la franquicia de 40 años, pero era con esa intención de salvar lo más crítico, pero decía antes no quedó asentado en un mercado de libertad, porque ya lo dejamos y no quedó asentado. Yo recuerdo sus planes. Entonces sí debería asentarse algo al respecto. Pero ya lo conté para la plataforma. Ya lo conté. Pero tú no creas que quedaste con el plan o algo de todos esos trabajos que se realizaron, porque sí se le invirtió mucho tiempo. No sé si te acordarás. Bueno, entonces esta primera estrategia es el plano E01, habla de clasificación de aguas. Es decir, se clasifican las áreas de reserva para crecimiento, se clasifican las áreas que ya están urbanizadas, se clasifican las áreas de restricción, cuáles son las de restricción, dónde pasan líneas de agua, líneas eléctricas, líneas de denarque, las realidades importantes como las interiores, el periférico, la vía de ferrocarril, etcétera, etcétera. Se clasifican las áreas. ¿Por qué estas áreas van a tener uso? Es lo que vamos a ver en el siguiente esquema de ordenamiento. Bueno, debe considerarse que, por ejemplo, es esta que vamos a hacer, ese es el trazo que hizo la... ...el proyecto de la SST. Algún día puede ver, si hay que tenerlo considerado, porque... ...había el proyecto de unir de Guadalajara por Lagos, a través de esta línea. ...y eso sería de gran beneficio, sobre todo para esta región, poder mover tanto la llegada de XI como la salida de mercancías. Todo lo que fue, fue el hueldo, el caliente... ¿Eso es que en este país, en los últimos 50 años, no se han mostrado 10 años? ¿Sería ser? Así es. No es un proyecto disparatado, porque sí daría un beneficio, sobre todo el movimiento de mercancías a los... ...y Guadalajara, no es un lejos, o sea, y ya de largo, que es un centro rural, ya eso conecta al centro del país y al norte del país. Entonces, es muy importante, no es tan descabellado que algún día se realice. Bueno, vamos a hablar de uso de suelo, que es lo que tú preguntabas, de las densidades, etcétera, que es este. ¿Qué es esa estrategia? Es la otra estrategia que se llama utilización de suelo. ¿A qué uso le voy a dar a todo lo que ya clasifique? Bueno, lo que ustedes ven en amarillo, que es lo que predomina, es para el uso internacional, que realmente es lo que va a predominar. Lo que se ve en rojo, o en línea de roquizas, tiene que ver con el comercio y los servicios. Esta franja verde que se ve, aquí pusieron las gotas de cómo desbordó el río. Es lo que supuestamente sería el parque primero, ¿no? Es lo que no debería haber indicación. Lo que está en verde. Bueno, parte es área de conservación ecológica para la topografía, y parte es lo que desbordó el río. Es lo que está en verde, que prácticamente es de un poquito arriba de la vela, hacia el sudeste, su oeste. Que en teoría se tendría que ir convirtiendo cada vez más en patria, ¿no? Sí, eso. En donación de los espacios. Así es, nada más que aquí marcaron tal como ruido, y aquí desaparecen parcialmente, es como el, por ejemplo, el Cuatro Caminos, chingos. Aquí está... Entonces, ¿es de este caminón? Cuatro Caminos. Cuatro Caminos anda en esta parte de... Desacarandas. Entonces, ¿cuatro Caminos es esto? Desaparece prácticamente. Desaparece parte de adobes. Entonces, ¿sabes? En el segundo momento, porque normalmente ya existen. Ya existen, sino no todo ahí. Ya existen. Adobes en una... Como... La altura del machuero, obviamente, entre más cerca al niño, más... Y en adobes, en cuatro caminos, muchas de las cintas elevadas, en el nivel del suelo, ¿verdad? De la calle, una discusión que se hizo cuando se hizo la gente, porque se desplantara más arriba del nivel de la banqueta, para evitar eso. Yes. Pero las cintas, el tiempo de lluvia, parece un lluvio de lobo. Pues sí, las calles están pavimentadas. ¿Ya están regularizadas? Ya están regularizadas. Sí, pues tenemos... Es un fenómeno que se recibió la primera administración de Roberto González. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Eh... Perfectísimo. Lo... Hubo una presión ahí muy fuerte del desarrollador, un gran presidente de fuera. Muy bien parado en el gobierno del estado, que es quien fuera de... ¿André Tocález? No. Era... Gobernador del estado. ¿Era entonces la primera vez de Chacho? Sí, sí, la primera vez en los años ochentas. Claro. La primera vez de Castillo, entonces... Pues ya se imaginan cómo se manejaban las cosas en ese tiempo. Entonces les digo, oye, me lo tienes que recibir porque me lo tienes que recibir. Y bueno, se recibió, pero aquí se tomó la precaución de que por lo menos lo que se edificara, si fuera siguiendo ese tipo de desplantar las edificaciones. Obviamente, te le vas pegando a alguno más alto. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita aplicando ahí calles? ¿Es parte de ese guatemalito? Sí. Ahorita actualmente están levantando unas calles como un metro, un metro y allí. Sí. ¿Las casas, pues? No. Pero... Tú dices exactamente enfrente de... Es el de la carretera. Es el de la carretera. No, es el de la carretera. No, es el de la carretera. No, es el de la carretera. Ya no llegaste ahí en el... ¿Cuánto se entró? Es el de la familia Navarra. Ah, ese es el industrial. Es el... Pues no es el industrial, es para comer servicios. Porque... Es el que están haciendo las calles. Sí, quedó ya más... Sí, exactamente. Para evitar eso. ¿Cuántos caminos no se llamaron? 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 Ya entrando... Ya entrando... Entrando por Colosquio, antes del puente, todas esas... Así es. Bueno... Entonces, si se llamaron ese criterio... De aplicando eso, bueno, pues prácticamente desaparecen muchas... Incluso el... Hasta el un club de feria... Gran parte... Sí, exactamente. ...de su terreno quedaría, pues, con ese... Beto. ¿Vale? Y... Beto. Bueno, eso es lo que establece la cabita. Se salva porque son escasos abiertos, ¿no? Ajá. Sí. A ver, ahora vamos a ver cómo queda. Como queda la propuesta, bueno, es nada más abocarse a la... Arquiterio de los 50 metros, incluidos los 10 de la restricción, este... General. Sobre, acá... Eso que tiene, Señora, verla de que es, es como el sexto de la Cruz. O sea, son ganadas ahí de tablones. Sí. Sí, son asquerícoles. Son esas barranquitas. Sí, son unas barranquitas, pero... a través de ellas vienen descubrimientos no es recomendable hay que darles otro uso que no sea van a quedar o son acero el recreativo, si pudiera en algún momento darse algún tipo de funcionamiento pero de esos que tienen una densidad vaquísima, es decir, estamos hablando en términos de 2.500 metros, pero una casita ahí entonces, vaquísima, para que no haya afectaciones no, y para llegar allá con los servicios también hay ahí fascinamientos chiquitos, claro entonces regresamos, miren, aquí se ve la franja si la ven, que es un poco más amplia que la anterior y que es precisamente de la de Esparza, Hidalgo, hacia el sur oeste ¿la rota está franja o las amarillas? esta, la azul la azul o sea, esa gran mancha de reprimios en el anterior esquema se reduce o se limita a la franja D y aquí, por ejemplo, ya hay algunos espacios de lo que han donado aquí han subido el parque lineal de las otras donaciones que se han dado el núcleo de feria está en esta parte sí, 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 es ahí donde está lo que hizo el hermano sí, lo que hizo el Loma Dorada lo que está, lo que racionó lo que fue lo franco en la asociación de DTC está en esta parte ya quedó establecido como un espacio bueno, si lo fijan, ya hay una protección sí esto ya no, porque este es cuatro caminos y este es adobes entonces ahí ya no fue posible hacerlo pero aquí hay una parte que no se ha urbanizado entonces en esta puede darse todavía esto o sea, rescatar aquí una franja de 40 metros ya por arriba ya no hacia arriba ya no porque como les digo hay partes que incluso ya están hasta invadiendo el área de restricción del río que ahorita bueno, está lo que es la calle lateral del río que partes tienen un poquito más de 10 metros que eso de alguna manera puede servir como una área de contingencia pero ya liberada hacia acá ya es incluso sobre las confusiones que están y eso va a no porque ningún gobierno quiere hacerse cargo de reubicar a la gente desgraciadamente la madre naturaleza se va a encargar de reubicar y es lo que no quisiéramos que sucediera bueno, entonces este aquí ya se ve la diversidad de los sucesores por ejemplo lo que está en blanco ya es el uso habitacional ya vienen las modalidades o las densidades que puede manejarse que es el H1 que es habitacional de densidad mínima estamos hablando de lo antes de 300 metros ¿es que color es? no, esto ya es con las claves con las claves en blanco es habitacional que ya está consolidado de alguna manera ya está consolidado y aquí por ejemplo hay espacios que no se han desarrollado pero trae la clave si, por ejemplo la H1 que es la diversidad mínima y esa se propone siempre en la parte noroeste donde está la villa y es alrededor de porque en esa parte porque ahí todavía hay algunos más hechos de algún lado que van a tener que conservar y que de hecho se haga en la zona hablamos de lotes en unifamiliar de 600 metros entonces son los estallos graves y luego viene el H2 que es la densidad baja estamos hablando de lotes de 300 metros a ver algo un poco ¿sí? ¿para esto? ¿sí? ¿sí? ¿algo un poco? ¿sí? si hay que ver alguno de esos y luego viene el H3 esa es la densidad media estamos hablando de lotes de 8 de 300 metros y 140 metros de terreno no, gracias y luego viene el H4 que es el que más predomina y es el que los desarrolladores quieren que haya lotes en unifamiliar de 90 metros de superficie y 6 de frente 90 metros de superficie y 6 de frente ahora Alfredo a lo mejor no es el momento pero no sé en este tipo de instrumentos o en estos criterios para implementar las estrategias de la densidad no se toma en cuenta oferta, demanda de estos dos obviamente un doctor funcionó porque es lo más fácil pero si ya va a llegar el momento y ya van a tener la demanda ¿a qué voy? lo que está pasando es como fraccionamientos enteros abandonados niños de ratas el caso de Tampurco es muy peculiar porque se enclavaron en lugares bastante lejanos que a la gente la cuestión de la movilidad no se la resolvían tan solo el ir a llevar los hijos a la escuela era trasladarse bastantes kilómetros y con un servicio de transporte público bastante deficiente eso ocasionó en Tampurco la gente prefirió acercarse más a sus lugares de trabajo donde tienen los servicios más cercanos y dejar las casas por pérdidas el caso de Tampurco es diferente los asentamientos de este tipo se dan en lugares cercanos pero por el impuesto del suelo el más cercano de la manchurana es más caro social entonces los desarrolladores buscan los terrenos más baratos pero habrá algún instrumento una fórmula que te permita saber cuándo estos accionamientos van a descansar de la manchurana o sea dicho de otra manera hay más botes mil casas que compradores y esos accionamientos ya les ha pasado los servicios ya lo recibiste le tienes que meter un costo por un municipio y ya no es un cliente o vive muy poca gente pero realmente el desarrollador lo hace con un fin de negocio que es válido de alguna manera satisface la necesidad de suelo urbanizado y de vivienda pero también queda un remanente de uso que mucha gente compra como una cuestión de patrimonial si invertir en un suelo en vez de invertir en banco o en algún otro negocio lo invertir en suelo porque tiene la garantía de que el suelo va a ir subiendo de valor al paso del tiempo y que esa inversión le va a dedicar más que tener una en banco entonces hay gente que te compra cinco, diez, quince, seis, cuatro, ocho, ocho, y los tiendes no estás satisfaciendo una necesidad de vivienda explico pero más sin embargo los que buscan una manera de ahorrar o de más sin embargo tú como gobierno que se plantea los servicios no vigila en la situación como los elementos que a lo mejor están a ver el asesorado del cien por ciento en referencia los mostrados al 30 por ciento así es así es ¿cómo contrarrestas eso? teniendo políticas muy claras de crecimiento y de ordenamiento pero bien claras y disculpe que hable coloquialmente teniendo bien bajados los pantalones para decir vamos a ejercer para acá en este tiempo porque eso lo que ocupamos y lo demás no lo ocupamos pero para eso pues eso no lo vamos a ver la paz inmobiliaria es demasiado poderosa como para permitirte que hagas eso ¿pero de qué depende de eso? pues depende de la política políticas técnicas desde aquí si me dejan terminar ¿de quién depende? ¿de la autoridad ejecutiva o de la autoridad técnica o de las áreas correspondientes? de la autoridad de este del gobierno pues del gobierno del presidente municipal y del camiso y de obviamente consensarlo por la sociedad entre ellos incluidos los partidos políticos las asociaciones inmobiliarias etcétera es una son muchos actores los que están vinculados a estas cuestiones ¿verdad? que no debe ser nada más que lo que tenga la decisión ¿verdad? pero deben ser acciones concentradas firmadas pues por escrito si no usted de acuerdo en respetar esas políticas obviamente la autoridad las va a vigilar de que sea de repente es muy fácil pasar a buscar culpables y no se no se aplican soluciones y lo vemos en el área de las áreas de planeación obras públicas y las que se encargan del desarrollo del municipio en cuanto a en cuestiones urbanas vemos unas cosas en un lado que si pasan y vemos otras en otros lados que no pasan por eso yo pregunto ¿de quién es la CUR? ¿del presidente? ¿de las comisiones? ¿o de las áreas correspondientes? yo voy a poner un ejemplo el fraccionamiento que está a un costado de de la Universidad de Estado la nueva luz ¿cómo se llama? ¿el que está del otro lado? a mí igual el trazo el trazo de las saber cuestiones de urbanismo y cuestiones técnicas el trazo de las realidades la ubicación de las áreas de asesor para destinos se me hace muy mal ubicar la que le estás dando la torre a una zona porque ves las consecuencias para dónde por las aguas para dónde está la basura ese con muchos ejemplos entonces ¿de quién es la CUR? ¿es de las comisiones de obras públicas? ¿es del consejo de planeación? ¿es del ayuntamiento en general? ¿es del presidente particular? ¿o es de las áreas en particular? porque si hace falta un orden lo que tú dices a ver se supone que un plan de desarrollo está para respetarse no para hacer excepciones y vemos que a lo largo de la historia de los municipios sobre todo en los últimos ya cuando se ha empezado a regular que hay en los últimos 20 años bueno el plan de desarrollo es desde el año 94 en realidad eso va a aplicar más y más porque tenemos reaccionamientos irregulares poco antes del 2000 eso es una aberración si tienes un reaccionamiento irregular que está después del plan de desarrollo municipal dices chingos entonces ¿por qué queremos estir? entonces ¿dónde? o ¿qué hacer? porque puedes aprobar o tener un plan en el marco que se pueda pero si vas haciendo excepciones de acuerdo a presiones políticas administrativas o convencieras o de empresarios que te trata pues no vale así ni siquiera que me estemos quebrando la cabeza perdón tú estando en esta área ¿dónde ves que está el problema? bueno el problema es un problema que debes compartir por todas las áreas que tú mencionas no debe estar responsabilidad de una sola área o de una sola persona debe ser y establecer bien claras las políticas de crecimiento y de ordenamiento se supone que eso es lo que te da el plan ministerio sí el plan es de ser 20 años con irregularidades pero como dice el plan está hecho pues luego el estilo sumisionado y la condición no puede haber usado pero en el trabajo pues el plan debe haber un punto donde digas esto no puede avanzar porque se sale de la lógica de lo que tenemos proyectado a 10, 11, 20, 20, 20 y yo eso no lo he visto en el municipio en lo que se habla de lo que se ve pues a pesar de que ya tenemos un plan y el problema creo yo son las excepciones aquí no porque así está el plan acá no deberíamos pero sí porque es pariente no sé quién no es la consultora no sé cuál o es el yo creo que el inicio de la solución del problema es de ahí un punto donde digas esto no pasa porque no pasa el asunto es que hacen falta que se está cerrado pantalones para decir a ver o establecer los instrumentos o los mecanismos que no es que yo creo que ya está que no permita no pero vamos a hacer el propio plan ahí hay una pregunta porque no se empezó el tema o sea vamos a hacer el propio plan porque incluso en el ideal de las cosas sería que tú dijeras ahorita la ciudad ya no quiero que se expanda más porque todavía los funcionamientos que están autorizados ahorita todavía no están consolidados a tal presentación mientras que eso no pase yo no lo pruebo nuevos funcionamientos porque me van a costar a mí mantener los servicios municipales obviamente para aplicar eso que es una política pública de planeación tendrías que tener una serie de ingredientes partiendo de la definición de los pantalones para eso yo creo que se tienen que diagnosticar de otra manera lo acabas de decir desgraciadamente la política de desarrollo del municipio en cuanto a estudios urbanos ha sido correctiva yo creo que se tiene que diagnosticar a ver esto es correctivo y aquí tenemos que dar una solución porque ya tenemos un problema y esto es preventivo o sea a partir de aquí ya no vamos a permitir que o en estas áreas no vamos a permitir que la cosa se nos convierta en un problema el hecho de que estemos hablando de cuestiones correctivas es porque hemos hecho malas cosas y que sigamos haciendo una política correctiva pues así vamos a estar a los 2030 2050 porque seguimos haciendo aplicando las mismas recetas yo estando en el área de regularización el problema se veía muy simple a partir de la mayoría de los acciones irregulares tenían su origen para los 80 90 que fue cuando se dio un boom de desarrollo humano en principio irregular totalmente y ahí es corregir eso porque no puedes sacar a la gente de su casa porque tienes que darles una cuenta catastral que tienes que facilitarles para que tengan un título de propiedad eso es correctivo pero el problema señor los 80 mediados de los 90 los miles incluso en presiones de ya más cercanas el problema de irregularidad se ha seguido dando y de invasiones y de cuestiones por ejemplo en las áreas de reserva o en las áreas de los márgenes del río les puedo apostar que hay fichas que tienen más de 4 años entonces ya no debemos seguir con esa mentalidad tenemos que aplicar otras recetas porque si seguimos igual insisto vamos a llegar en 2050 y con políticas correctivas nunca se nos va a acabar el problema porque vamos replicando a las áreas sí, de las áreas sí, de las áreas sí, de las áreas representantes del control político público no van a necesitar y deben ser políticas que trascendan colores y para establecerlos sí, tienen que estar consensados con todos los actores de decisión los aztecas planificaban el crecimiento del tenisitna en el agua conforme a los años o sea, si era el año de conejos la ciudad crecía se la forma de curar o bien eran años de varios años de la ciudad imagínate el agua y la lección que tenía vamos desecando el agua de la ciudad y la ciudad tiene que tener la prueba de las áreas ¿no? 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 el problema urbano es complejo porque ser humano y ser humano no es cambiarte y cada caso es humano y no todo a la gente cada quien le gusta el orden y se lo ordena cada quien le gusta la comida para dos a la gente tiene entonces eso es la ciudad es un reflejo de su habitación yo creo que con un buen diagnóstico no es tan grande el problema ni son tantos los actores yo creo que con un buen diagnóstico puedes aquí específicamente este problema y ya tú verás si quieres meter soluciones o no yo creo que eso es lo que ha hecho falta hacer un buen diagnóstico y identificar qué tan grande es el problema y quiénes o cuáles son las causas y cuáles podrían ser las soluciones yo creo que no es tan complicado nada más si necesita alguien profesional y alguien que sepa de este tipo de situaciones y hacer planes a corto, mediano y largo plazo de no salir de ahí pues así es bueno ¿qué onda es? H3 hay los menos H4 son los más H4 son más H3 y yo lo que no hemos encontrado hace rata es un H3 abajo en la parte ahí está un H3 que este es Jardines de Rosales Sierra Hermosa la colonia del Carmen ¿qué más? ¿se ha hecho cuántos años está probando? es la del Cidad se llama la del Cidad y es tamaño de los dos la cantidad pero es la cantidad de habitantes que puede recolechar y se refleja obviamente en dos hay tres modalidades de hacer edificación en las zonas habitacionales la vivienda bifamiliar que es la que todos conocemos son los lotes de una vivienda por rote la vivienda plurifamiliar o horizontal que son las casas lúdicas por ejemplo adobes este los conejos no hay muchos señales como es eso pues para el otro prácticamente y luego el otro que es el publicabilidad vertical para hacer edificios de departamentos que es todavía en TEPA eso no es raro muy raro porque la gente no es raro porque la gente no es raro porque la gente no es raro de copiar un pedazo de de cielo pero si lo contempla o sea se pueden dar estas modalidades no es tan limitado si vaya a la base no vaya a la base cuando ya esté por ejemplo si tú dices voy a comprar una casita en 4 segundos con un montón de problemas sociales o compro un condominio cerca del centro que lo comparta y eso no va a volver al centro por ser unidad o sea en un futuro no cerca no lejano que lo que se va a hacer a lo mejor las zonas son las mejores cerdas que son las más estalónicas donde todavía hay muchos bandidos interurbanos que se dicen esos pueden todavía desafiarse con esa por ejemplo como se está desarrollando la ciudad hay unas zonas en donde la gente ya ofrecen beneficiotes bueno por el caso de Tepa cuando luego a la cara es una ciudad que se estendió de manera horizontal pero con la cara ya se le acabaron ya no tiene ya no tiene ese crecimiento entonces ¿por qué se va? hay un amigo que tiene amigas que tienen muchos años es ese ejemplo de mi que lo tienen en mi ciudad pero hay un niño en la vacana ya se está reservada entre ¿qué es? ¿Mantamoros? 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 Pues sí es un ejemplo de mi familia y funciona y funciona ¿Cuál? 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 ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? ¿Vete por Matamoros? ¿Vete por Matamoros? ¿Vete por Matamoros? ¿A dónde se haga? ¿A quién la mire? ¿Por las páginas? ¿A quién la mire? ¿A inmediato? ¿Ya? ¿Como ve en cuadrado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Un ejemplo de eso? ¿Cuál es la santa? ¿Pero que son dos torres? ¿No? No, no, es horizontal ¿Es horizontal? ¿Pero son de dos pisos se me hacen como duple ¿Cuál es la santa? ¿Es así? Creo que son varias donde se son tres pisos O de tres pisos ¿A las cinco? ¿Cuál es la santa? ¿Pero está muy chaneloso? ¿Esa muestra? ¿Quedó bien chaneloso? ¿Le dieron una utilidad a ese bandido? Que estaba nada más topográfica Sí, estaba muy, muy chaneloso ¿Qué otros usos se manejan? Bueno, el uso comercial. Este es rojo y aquí se maneja como un listo de nivel central. En un listo de nivel central hay la combinación de vivienda con comercio y servicios. Ustedes lo creemos en el centro de la ciudad. Con la sabedad de la ciudad. Bueno, es cierto, el comercio se clasifica por niveles. El nivel más básico es el nivel de ciudad. ¿Qué giros se dan en ese nivel? Las tiendas de abarrotes, la papelería, la... ¿Cómo quedó? ¿Ya se la ponen en el centro? No, viene el nivel de barriar. Vienen los de nivel barriar. El centro. Este polígono no es el... A ver, unita de Vallarta. ¿Dónde es Vallarta? Allá que es esta. Aquí está la unidad deportiva. Allá, no. Sí, está como un... O sea, está a checar, son más zonas y... Falta todavía. No, ya está a checar, son más zonas y trabajo. Si, en la zona central se establece el polígono. Este polígono se establece en base al área patrimonial de la ciudad. Y tiene que ver que siempre es con... No, no te creas. Es una cuadra baja. ¿Una cuadra baja? Una cuadra baja. Este es el polígono del área patrimonial. Si, en mi casa, mi casa está aquí. Aquí está. ¿Tiene que ser? ¿Estás yo en el área patrimonial? ¿Ya estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ahí está el punto verde conmigo. ¿Estás cerca de ellos? Sí. Por ahí estás tú. ¿Eso es? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Entonces, los giros que se hacen acá tienen esos niveles. Por ejemplo, el nivel barial ya es otro tipo de giros. Que son los que la gente usa. El vecinal no usas diario. Digamos, el consumo diario vecinal. La leche, el vaso, es de consumo diario. Luego viene el nivel barial, que son consumos que no haces diario. A lo mejor lo haces una vez al mes. Una vez semanalmente. Luego viene el nivel distrital, que es para otro tipo de giros comerciales y de servicio. El central y, por último, el regional. En cada uno de esos son los giros que pueden establecerse. ¿Y por ejemplo, por regionales, temas por el bulevar, por el centro? Por el centro, por los anillos teleféricos. ¿Qué tiene conectividad con las giros? Se llama un lado de giros. El bulevar ya quedó, en el plan anterior lo teníamos como de nivel regional. Pero ya quedó como mixto de nivel central, por los cintos que se han dado. Ya lo regional se recorrió a... ¿En la carreterita cómo lo pusiste? Se va a tocar a... La carreterita está como mixto de vela, el óleo y la información. No, 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 no. La industria industrial, que es donde ya está, donde se ha dado la parte de Zaguinillas, es donde está Permanente, no es lo que puede ver, entonces la Permanente no está exactamente en zona de bodegas. Pero estas industrias también vienen clasificadas. Industria ligera, ingresos bajo, industria mediana, ingresos medio, e industria pesada, ingresos alto. Entonces, dentro de la industria también hay... Eso es lo que tiene un mercado global, que me acuerdo, el HCL. Está como industria ligera, como mediana o ligera. Luego viene la industria... Mediana, no sé, a ver, aquí, un poquito, aquí está la cartonera y todos los... No, 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 no. Pero esa parte es como el servicio, no es industria. No es industria. Aquí es donde está toda la parte de frente de lo que hay en un comité, la cartonera, donde están los alimentos, todo esto de aquí, luego hay otra parte, que también ya está Entonces, por ejemplo, hoy en bicicleta de una industria transformadora no puede ser sobre eso. No. Tiene que ser sobre bicicleta. Puede haber lo que se llaman manufarribles menores, por ejemplo, una fábrica de ropa. Los que no se empolchan. ¿Una ropa? Pues es una ropa. No es contaminante. Exactamente. Exactamente. Esto es lo que ya está, donde está Senex, donde está Gabriel Martínez, donde está La Unión, que es, tiene la misma manera de uso industrial. Y, bueno, ¿qué más? Esos circulitos morados, ¿esos? Acá está, donde está la papilla González. Las granjas de las... Que también incluyen alimentos. Esos circulitos que dependen, que tienes ahí, esos morados que salen. ¿Cuántos tienen? Esos, esos ahí, en el puro centro. ¿Qué varios? NU8. Los circulitos morados. Sí, morados y verdes es... NU8, ¿está NU8? A este de aquí. ¿Este? Esos son nodos viales. Ah, ok. ¿Este? 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 Por ejemplo, este. Es el cruce de... ¿Este? 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 Lo que hace un lince donde implica cómo un solo mando, mano? Se están cruzando dos variedades de nivel primario. Entonces, implica en modo vial de. Siempre está muy gorda. Si nos apegamos a las normas, debe haber una franja rara, sobre el cual no se debe naufilarán. Entonces, para hacer las bolas, por esa envuelta y para... ¿Y no se le esté todo? Incluso se nos pasa desnilento, pero es internofiable. La carcinera que está ahí en ese, ¿usted se va a poner un baño? Sí. Muy bien. Bueno, espacios verdes que son que ya conocemos. Porque se está copiando mucho la viabilidad ahí. Este es, por ejemplo, espacio verde. ¿Cómo se llaman esas? De los laterales. ¿Cómo se llaman esas que vuelven a tener para utilizarse como este? Las gazas. Para verlas a la izquierda, para la derecha. Dice que se está complicando mucho la vida de geocasivas que ya están madriendo. Pues aparte de los 40 metros que tienen esas viabilidades para tu camiserito. La Gómez no tiene 40, tiene 30. Debe haber un espacio para eso. Para las vueltas a la derecha. Si ahorita que agregamos eso, debieran haberlo tomado ya es para la derecha. Por ejemplo, ahí en esa esquina, si bien es cordón es morir y... Si bien es cordón es morir y estás en el cruce de camiserito, se hace una sola vida enorme, hasta casi hasta el tempo, cuando se va por el rojo, porque no hay espacio ni para dar... La vuelta a la izquierda, ni sería. La vuelta a la izquierda, ni dos carriles para la vuelta a la derecha. Ahí se juntan los tres que tienen esa necesidad. No que aparte, se están permitiendo que... Aunque hay en otro semáforo, de que no se estacionen. La gente sí que está sin miedo de ahí. No, no está haciendo dudas. Yo no me decía, porque yo le veo desde 30 y 40 metros. Que a mucha gente se le hace... Uy, ¿por qué tan grande? ¿Por qué me quitan tanto? Y ya estamos viendo que no se atisface, ¿no? No. Imagínense si se pierden de 50 o de 60, ya tomando en cuenta que hay un espacio para un sistema de transporte colentivo, un VRT, por ejemplo, no metro, pues, pero sí los camiones articulados, con estaciones al centro. Si hablamos de una vela de 60 metros, eso lo vamos a ocupar en el par de la vez temprano. Y no va a haber espacio. Porque 40... Se les hace mucho. Los hombres son que ellos no están en el par de la vez. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Contemplamos. Las barcas que les digo que todas las carreteras, barcas y huertos, y lo que está más pegado a la carretera, comer servicios. Este es el periférico. Aquí se permite un área para la industria, que tiene su razón. Este es una zona con su fotografía más o menos clara, que está cerca de la vía de Tegucarril, o a Tegucarril. Entonces, aquí se hacen escuelas de Tegucarril y ya puede haber ingresos de... de... agones para cargar y descargar. lo que es la zona de granjas. Lo que es la zona de granjas. Lo que se decían las fracciones, que se despejaron, irregulares, ya están aquí contemplados. Obviamente, se contempla lo que ya está en una parte de crecimiento. O sea, no es lo más militar, es algo que ya está. Ok, está esto, pero vamos perdiendo un poquito más de espacio para que crezca, pero ya no más. Este es el área de la disciplina. Los altos. Es un equipamiento tradicional. El área de la vía. Aquí está el impacto donde está la fuerza única y la Policía Federal, esa parte de aquí. Y bueno, usos comerciales en torno a las carreteras municipales. Entonces, lo que vemos en este esquema de ordenamiento es la organización que ya vamos a dar a lo que clasificamos para uso urbano. Todos los ciudadanos vengan de las reuniones que primero hay de varios capiteles y que dijeron después de eso, ¿verdad? Y ya no acabaron. Y ya no acabaron. no acabaron. Bueno, pero la gente se tomó, Sí, se tomaron en cuenta todas las cosas, no todos. O sea, no se... ¿Papé de cosas? No puedo. ¿Papé de cosas? ¿Papé de cosas? Este esquema es el ordenamiento que se llama de estructura urbana. ¿Qué vemos en la estructura urbana? ¿O qué elementos nos permiten estructurar una ciudad? el primero es la viabilidad. La viabilidad es una... ¿Cómo puedo mencionar? Es un factor que ordena estructuralmente una ciudad porque a través de ella se da la movilidad dentro de ella. Y en esta entran las viabilidades del nivel de colectora hacia arriba. Es decir, colectora, media primaria, media regional, mediadas prácticamente esas, son las que estructuran. Y entre ellas tenemos espacios, ¿se fijan? Pero aquí ya estamos armando un polígono de movilidad en torno a y adentro de estos espacios están las viabilidades locales, las calles que todos no tienen. Son las que van haciendo un tejido humano. ¿Y qué es el circuito? Sí, por ejemplo, es el circuito interior, este de aquí. ¿Cuál? ¿Ese? 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 En esta parte donde más cercano está? Donde casi se juntan. Son diferentes. ¿Por qué valor? Lo que conocemos como circuito Rey González Luna de la carretera de las colonias que la conocemos hacia el norte es lo que sería el anillo periférico en sí este anillo periférico exterior para mover la realidad regional llegaría a la... ¿Paralelar a la autopista? No, es que van a la autopista porque la autopista ya no... Una barrera para poderlo conectar a la de Yagualica y entonces si se juntaría a la de Yagualica como usted diría pues tuvimos que se tuvo que hacer paralelo a la autopista entroncarlo a la carretera de Agualica de las colonias y a ese le truncaría la de Yagualica y aparte de la carretera de Agualica eso sería como periférico como periférico de repente la autopista nos limitó porque si no esto hubiera sido más amplio más acá más amplio y más circular así es la autopista es una barrera física que no se puede ya traspasar ya hasta ahí llegó el crecimiento bueno ¿qué más? pues pertinente donde estructura se hace en unidades es decir se ven aquí ya aparecen unos círculos que dice centro barrial según la teoría cuatro unidades vecinales nos hacen una unidad barrial estamos hablando de cantidad de habitantes una unidad vecinales hasta dos mil quinientos habitantes cuatro unidades vecinales nos conforman una unidad barrial estamos hablando de diez mil habitantes luego las unidades barriales a su vez nos van a conformar las unidades esteritales estamos hablando ya de treinta cuarenta mil habitantes y todas las unidades distritales conforman la ciudad entonces son formas de cuantificar de división administrativa también funcionan de esa manera porque las vamos a equipar con el equipamiento que requiere una unidad vecinal una unidad barrial la unidad ya propiamente distrital etc etc que es el equipamiento las escuelas los parques los servicios administrativos que se tienen ya que empezar a distribuir de esa manera es un ejemplo de chiquito o grande lo mejor exagerado con las delegaciones en el sistema que cada delegación de alguna manera tiene sus propios servicios medianamente no no así es bueno pero en relación a que funcionan como las delegaciones son funciones políticas aquí van a ser administrativas políticas no 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 pero no 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 es más bien la acción administrativa es ordenar de esa manera de tal manera haga la redundancia que la gente en esas oportunidades administrativas tenga satisfechas todas sus necesidades exactamente pero todas es decir lo educativo lo comercial lo administrativo de tal manera que no se puede trasladarse a otros lugares para satisfacer esas necesidades que es lo que nos está ocurriendo ahorita bueno eso es lo que está ahorita y en la propuesta no me agarro esta cosa a ver aquí está la estructura urbana en la propuesta se sigue pues clasificando las la realidad es la que nos ayuda a estructurar por ejemplo el anillo interior aquí ya se se expandió un poco más hacia tirando el área de la villa y ya se cerró en el esquema en el esquema en el esquema actual no se da aquí llegaba prácticamente a esta parte aquí ya nos vamos cerrando en un anillo valga la redundancia donde la parte roja es lo que se tiene hecho hasta ahorita esta parte de aquí entonces vean todo lo que nos va a hacer un trámite con los dueños de los terrenos lo ideal es ir liberando el derecho de vía no porque la obra se vaya a hacer en este momento pero sí tener liberado el derecho de vía de tal manera que cuando se teca el recurso me voy por tramo se toca el tramo de aquí a acá por ejemplo ya sería muy fácil hacer el tramo entre la carretera del boulevard y la de la 18 de marzo entonces ya estaremos haciendo una parte importante uniríamos desde la 18 de marzo hasta la carretera hasta la de el doble madero pues es una movilidad muy buena ¿el anillo falta de ahí? de una parte del anillo porque todavía faltaría de la de la 18 de marzo hasta hasta la carretera prácticamente o del otro lado exactamente del otro lado de la López Mateos hasta la carretera ¿en qué punto es ahí donde estás ahorita? esto esto es la villa es la villa donde había la villa ahí es y allí aquí ya se propone también una especie de elevamiento de unir o continuar la carretera que va en la carretera que va en la iglesia esto permitiría que por ejemplo que tenga que ir allá en la iglesia que le tenga que dar toda la vuelta para llegar a la carretera y comprarse no es la parte más clara donde la tuporalía la permite si antes de los cerritos ¿sale dónde? antes de los cerritos si es antes de los cerritos ¿no? esto es continuar la carretera que va a la andas pasar encima de la propista y ya unir con la de Yagualica eso solucionaría mucho tráfico regional que prácticamente los que van a la andas que vienen de Yagualica no tiene que darle toda la vuelta para los que van de Yagualica es antes de los cerritos si es antes de los cerritos si te vayan a la andas a la yagualica en los cerritos se empiezan las curvas si es donde se empieza la fotografía esto es antes entonces es una darle continuidad a una vialidad regional que es un proyecto a un nuevo plazo hay un poco de recurso o hasta federal prácticamente para los cerritos oye a ver Alfredo pero está la continuación perdón de lo que es el periférico la continuación del periférico van aquí darle la vuelta pegado a la autopista y entre los carros de decir en la de Yagualica que tuvo que utilizar parte de la López Mateus y ya me iba aquí como a lo que es el periférico así si me deseaste perdón podemos ver así muy rápidamente lo de la prepa nueva con los de señor la prepa tiene un lado la prepa vieja la prepa nueva a lo más pronto posible la de arriba la de arriba ya es inundada es que ya la de arriba no está aquí es esto pasa por aquí ahorita ya es inundada es que ya no pasa por aquí lo que pasa es que hay varias variedades que están en caso ahorita la única entrada que tienes que hacer por Colosio no es suficiente aquí para dar una actividad a corto plazo es unir López Mateos como Colosio y ya tienes otra vía de ingreso de llegada y se va a tener que hacer porque se va a hacer un día cuando se vaya todo no tenemos esta así se puede hacer en el corto plazo creo que en este fraccioneto ya hizo su tramo que es el ¿cómo se llama ese tramo? Colinas recientes este es el tramo que es este es de este lo trae Pérez Dosa este ya tiene su tramo que es un niño corto pero falta este tramo y falta este tramo y falta este habría que hacer esos tramos faltantes y ya operarías por lo menos el que lo que faltó es inundada por oso por arriba más cercano la prueba ¿sí? más cercano la prueba ¿sí? ¿eso de alguna manera te ayuda a aligerar el tramo? ¿basta futuro es hacia una ¿basta futuro? ¿basta futuro es hacia conectar de de Colosio a Cañecerito este tramo pero ese tramo nos da ¿verdad? sí o su defecto de Colosio a más moderna ahorita está hecha esta parte cuando mi la dianda está tapado les va a tocar en su momento la mitad de la habilidad de ellos y van a repitar los propietarios de acá pero si falta este tramo este es un tramo muy largo con este a los otros los les congestionas parte de el otro el golebar acatí que es este otro el golebar acatí pretende existe entre un solo carril entre el carro de Calá y el alí de hacia acá pero sí pero parte está también de la serie nunca llegó salvo aquí la llegada en Carines del Valle que está ahí en la mitad también ¿se conecta? no 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 la que conectaría es la continuación de esta línea eléctrica que une con la de Cacarado no no es una medida de con el por eso no parece una medida loca pero está es esta parte de aquí viene la portaria entonces hasta la cartera a 3 metros entonces tendría que es para 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 siempre hay el bueno en el cuando hay que ver cómo marca el plan de arriba ¿por qué? ¿por qué? porque se hizo por fondo de arriba la segunda es con funderex 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 todos los que ven los lados de la mesa entonces ¿qué va a ser? un poco así pero no ¿qué va a ser? ya la pregunto ¿qué va a ser? a ver aquí está no si si hay parte aquí hay una parte de arriba coletora y este era unir eso con cuarta vieja cuarta vieja viene aquí en esta parte de aquí está corta vieja entonces es un tramo si se hace un corrector rango pero este tramo no está ya viene en el plan mueve va a ser paralelo a esta o voy a unir esto con esto ¿qué opinan? que lo bueno es que lo voy a durar un poquito ya vamos a grandes rasgos esto es lo que contempla los sistemas de ordenamiento los planes de ordenamiento los planes por cuestión de normatividad deben de revisarse cada tres años se marca se marca este tuvo tres años revisando se dice ¡ah! se quedaron se definieron si los agregó se quedaron se quedaron se quedaron debe revisarse en el primer año de cada administración si es o sea si se considera pertinente entonces se supone que esta revisión es como para bajarlo desde ¿qué? desde el 2000 este el plano vigente está el plano que tenemos ahorita vigente es el 2009 en el 2009 se le hizo una no en el 2009 se aprobó ese plan ya no se le hizo bueno esto va a quedar los trabajos de ustedes ¿no? ¿no? pero para los que tienen que poder trabajar mucho o sea en el EGITES tiene que cambiar en tres o seis años tanto ¿no? pues sí son las que se le pagan ahora hay otro hay otro nivel de planeación que no nos implica necesariamente cambiar todo o sea si vemos que cierta zona de la ciudad está teniendo una dinámica diferente pues hacemos hacemos labor quirúrgica es decir se hace un plan parcial de desarrollo igual es decir la parcialidad nada más de esa parte y ahí se hace quirúrgicamente la la planeación de eso vaya ¿me explico? no vamos a ver porque cambia todo el plan ahí ese ese es el más para los requisitos donde ya es más específico ¿verdad? bueno entonces no sé no sé si hayas ¿no? ¿quién no hace representarlo o se tiene que aprobar? no se tiene que aprobar pero ahorita ahorita en la comisión se aprueba mamá se aprueba asumirlo a la presentación se aprueba asumirlo a la presentación por si hay si de parte usted sabía una consideración que hubiera que tomarse en cuenta y adecuarlo a ¿me explico? si no hay ninguna si no hay ninguna ya se puede sacar alguna pues ya es para hacer los últimos detallitos y ya pasa algo a coercer muy bien pero le gustaron ¿sí lo firmamos o no? si ya lo firmamos ¿no? si ya lo firmamos ¿no? ya lo firmamos la publicación es menos a todo mundo abierto llegaron hay opiniones que tienen que llegar de ley de Capón que es la opinión que da la SEMADEP que es la Secretaria de Medio Ambiente y ordenamiento territorial y es la PODEU la PODEU que ese es el recor tiene que llegar a los encámenes de ellas que piensan que realizan esto y aparte opinar llegaron opiniones de no recuerdo si de 11 o 13 particulares de ellos que se van a decir oye de mi terreno yo quiero que consideren de este el colegio que se ponga en cuenta y de los colegios de ingenieros y arquitectos que llegó la de Yolte bastante denso de observaciones bueno hasta ahí cumplimos con lo que manda el PODEU de la ley estas observaciones hay que percibitar en él se hicieron consejo de salud de salud se hicieron las muestras de trabajo para analizar las opiniones ya aplastadas en el documento y después de eso llegó a esta versión ya por la empresa a la comisión concretamente porque es la que tiene todavía la última palabra hubo retraso hubo retraso por la cuestión de que se tenía que aprobar el reglamento de solidificación entonces los colegios observan se aprobó el plan si no tienes aprobado primero el reglamento de solidificación supone que este se deriva de esto entonces la aprobación del reglamento de solidificación se llegó bastante entonces se aprobó a partir de ahí ya nos abocamos ahora sí a a hacer los ajustes del plan por eso se atrasó tanto no fue pobre porque tú nos acompañarías para presentar ¿no? 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 ¿le dice el señor de vez sería conveniente que quieras que quieras que quieras que quieras que quieras que quieras lo que es conveniente es que se ponga algo más competitivo más 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 también incluso puede hacer la invitación a la empresa que nos hizo el plan de una rápida explicación explicación de ¿cuál es? también y qué más nos iba a decir este pero la idea era que se aprobara lo más pronto posible ¿no? creo que es el día 4 pero está armilla aquí en la ropa entonces sería dejarlo para la la sesión del día 18 no sé qué ya estoy llegando ya está bien sí de hecho ya tendríamos que agendarlo ¿cómo les digo? ya en este momento entonces ahorita les presenté los esquemas los esquemas traen aparte el documento técnico el documento técnico trae la descripción de todo esto o sea todo el análisis de diagnóstico y toda la descripción de esto entonces eso todavía no se termina porque estamos a la espera de lo que se requiere de entonces a no haber este ya más cosas que cambiar la impresora sí se va a buscar a a de la parte de estrategia el contenido de estrategia ya tiene que describirla puntualmente la parte de análisis de factores naturales artificiales sociales eso ya no se mueve porque eso o sea no varía eso ya no hay que hacer el análisis el diagnóstico pero la parte de estrategia si hay que describir todo esto que se hizo entonces eso es la parte para ellos eso no te alcanzaría a la siguiente sesión a esta nota sin embargo hoy que ya pudiéramos hacer el quitar de subirlo a pleno si si yo creo que ese es el objetivo pues si ya no tenemos ninguna observación que ahorita sea prueba y el resto ya se se maneja en el arzo entre hoy y el que tenemos que hacer yo te voy a traer para lo que van a subir ya tiene que abrir el instrumento terminado ya es el que queda y es tiempo suficiente no? o sea si está para si ellos no trabajarían entonces no van a trabajar viernes y sábado trabajan de hecho personalmente voy a estar con ellos entonces ¿están de acuerdo que lo botemos ahorita? si se me salió pero si están a favor les pido despido la adaptación bien bueno muchas gracias mientras 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 voy a ver siguiente punto que de hecho eh es muy apropiado descargado aquí por si hubiera alguna duda es la solicitud de la de la de la de la de la de la entonces eh nos voy a ir al punto número 5 que es una solicitud para la elaboración de plan parcial de desarrollo urbano esto es pues la empresa que nos lo está solicitando es Permaca y Peline de occidentes S D R L de CD todos esos muchachos y ellos están solicitando este plan parcial para eh el proyecto que traen es un gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes Guadalajara que cruzará por el lado noreste del municipio de Tepatitán de Morros Feliz obviamente pues eh yo cuento con con un con un oficio de parte de la de la donde el arquitecto nos dice que no hay un conveniente que se lleve a cabo esto pero igual no se sirve una duda generalmente los tubos que estuvieron que tuvieron almacenados generalmente siempre una de nuestras dudas es exactamente donde es el tramo entonces las soluciones de riesgo todo eso de permisos pues la empresa la empresa es la empresa privada el proyecto que va a a los no de Villa de Reyes a Guadalajara a Guadalajara que va a sustentar gas gas este natural es que no se puede trasladar trasladar no se cual es el termino cuando es gas cuando se queda sin gas pues hay un problema sin gas sin gas sin gas como esta es una acción de una manera que va a transformar el medio rústico a un uso que no es urbano es una es una es una es una un gasoducto si tiene que generar un plan parcial que va a afectar a nadie tiene que y el uso de suelo en ese tramo en ese trayecto se va a modificar el gasoducto va en parte por propiedad privada ellos ya han liberado y yo te habido con nosotros a hablar ¿quien estabas tu? no yo no yo no ¿como no? yo no yo no ¿como no? yo no yo no ¿dónde andabas? tiene que traer documentos si verdad si me tiene un celular no hay una evidencia ¿como? ¿cuatro meses? ¿como? ¿cuatro meses? ¿como? no ¿como? no ¿como? un libro ¿paso? 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 para que no paas ¿ono? bueno ¿te es cierto? Gracias. 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 Porque ellos van a pagarle una especie de renta a las personas que les está afectada. El tubo va a ir a una profundidad protegida y señalizada, de tal manera que puede haber ciertas actividades sobre el tubo. O sea, por ejemplo, si son derretos de acostadero, después de caminar los animales, no pasa nada. Si nos explicas que los metros, la distancia a donde va el... ¿Qué? 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 La profundidad. Ah, pero bien está encendiendo la cinturidad. Sí. De hecho... ¿Verdad? 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 A ver, ¿dejen? A ver, no, 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 no. Si yo quiero que lo pueda estar aquí, algo como que me acuerdo que sí, pero no es un compromiso que... ¿Verdad? Sí, bueno, nosotros ya no estamos en la conclusión. ¿Verdad? A ver, cuando ahora que empezamos a tocar de ahí. ¿Se van a poner un pulmón de ahí para que se nos cuesta? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Aquí está? ¿Qué? ¿No te vas a poner? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papártires? ¿Está bien? ¿Eso se está... ¿Qué? Esta ya está todo muerto. ¿Qué? 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 ¿No te pones con la luz? ¿Qué? 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 este es el original el tubo va a una profundidad de 185 de 185 de 185 de 185 de 185 de 185 y si es una restricción de de edificación más para cuestiones de trabajos de campo cierre si se puede eso va a ser en los terrenos del tío ¿de acuerdo es el medio? el medio el medio, una prima de mi esposa que hay un niño solo se llama Mariano Jiménez ¿se pasó con el barba? se pasó con el veterinario ¿le citó? la historia los detrás el dominican el gobierno el gobierno el gobierno se pasó con la presidencia de los aliados ¿el gobierno con la carretera de Lloritas? ¿un acuerdo? ¿por la de Zilínia? ¿por la carretera de Lloritas? No, ahí estaba la cruz. 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 No, ahí está 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 la cruz. Sí, me mandó algo de información y yo practiqué con tu nombre al respecto. ¿Reglas de operación? Eso no. Eso no lo dije. Debe de verle un problema. No, 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 no. Yo sí practicé con él, pero ciertamente... A ver, pero no es un momento de hecho, o sea... No, no, sí, yo sé. Ciertamente dominó la organización, yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, sí debe de aparecer cómo lo van a manejar. Claro. Desgraciadamente en ese tema, evidentemente yo diría que es bueno, porque podría ayudar. Y ahí cuando te he dicho que una vez que ese programa se manejó con fines culturales y de una manera de lo más puro, porque puede pasar a semanal. O sea, pues el puro hecho de decir, van a regalar calentadores solares, van a regalar ese programa de nacionalidad. Yo, en mi caso, en contra, no voy a revisar plenamente los manuales de operación y además de eso, tengo mis dudas, porque no creo que sea un objetivo de morir a la nuestra intención. La vez pasada, ¿sus participación ciudadana? Sí, pero fue tu doctor. ¿Con qué recurso fue? ¿Te acuerdas? Fue... No, fue de un programa estatal, según yo. No, pero no. Fue de un subunicipal. Sí. ¿No lo estaba en el parma? Sí, tuvo mucha... ¿Y va a ser del gramo? ¿Aparte de por qué va a ser del gramo? Primero, no estoy de acuerdo con esto, porque son cuatro. No, 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 de suministro de instalaciones de operación. ¿Vamos a pedir a un burro que les parece? No, pues yo de una vez me quiero posicionar para... No, no, pero estamos en el 7-2-8. ¿En el 7-P? ¿Cómo quedan? A ver, el 7-P es el restimiento con la tirada para su base en esta, por ser reales, para la negociación de capilla y de pimpillas. Eso es. ¿Qué tipo de obra es esa? A ver, ¿qué? Este es el... Es que es como la... Es la capa final, después de la subcuacia. Como cuando vienes una carpeta suave, que es ahí, o que cruce ahí, o que cruce ahí, o que cruce ahí. ¿Pero sobre el pedrado o sobre algo que ya se hizo? Se supone que es sobre algo que se hizo, no es sobre el pedrado del tabaco. ¿Pero sería complemento de una obra? Sí, es como complemento de una obra. ¿Nombre? Ajá. ¿Nombre es cuál es el 1.10? Ya habíamos... No es que nada va a salir un poquito ahí, pero se supone que esto ya está autorizado. Las cartas fueron botadas. Sí, por ejemplo. El margen está. Sí. ¿En qué sigue? No se cree el dato. Yo ya te lo he traído. ¿Construcción de líneas de agua potable desde el día que se... Sí, entonces el perciente ya está probado. ¿Te voy a ver un show? No, ¿checas el dato? Sí. Ya estoy muy hecho. ¿Cómo se crees que ahí te vas a estar con uno? Sí, entonces la de la calle... Bien, entonces, la siguiente solicitud es, primero, construcción de línea de agua potable y enreda de enlace sanitario en la calle Los Ausos en la cabecera municipal por la cantidad de 1.290 y 9.000. La siguiente es, construcción de línea eléctrica, y al lado de la carretera te refiero a la plantas en la de las que acabo en la segunda etapa. ¿No se hace el desplazador sistematro, no? Sí, ¿se acuerdan que hace como 6 meses, como 8 o 10 meses, se aprobó una primera etapa que era de una puerta de la población a la mitad y esta es la segunda etapa? que de hecho ahorita la van trabajando entonces yo lo que es con la idea es darme continuidad para que de una vez se compre todo el proyecto ¿están de acuerdo con eso también? bien y luego la que sigue es suministro y instalación de tomas domiciliarias de agua potable y descarga de la magia sanitaria y construcción de carpeta asfáltica en calle Garancullo en los autos en la cabecera municipal por la cantidad de 982 mil 424.75 en la calle Garancullo en los autos en la calle Garancullo construcción de revestimiento con concreto hidráulico en la comunidad de Atotón y Quillo en el municipio de Atotón y Guadalajara por la cantidad de 1 millón 289 mil 395.80 ¿dónde está ese camino? ¿dónde está ese público? a Atotón y Quillo a Atotón y Quillo está construcción de revestimiento y acá dice reencarpetado aquí dice como un creyente revestimiento porque no es de la agua la montada de todo aquí y acá dice revestimiento aquí le contesta a Karina le diría que dice novio que estamos en comisor ¿quiénes? y acá dice el campo cuando el día de qué esto busca en que Rebecca ? ¿cuándo les gusta a ver que necessarily es antes de que la gente está explicando ¿verdad? y acá está explicando ¿y aquí dice el campo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. seco está clasificada como una viabilidad local y la calzada de los mártires como viabilidad colectiva número 35. Asimismo, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 304 del reglamento estatal de solidificación y el artículo 103, para el municipio, las viabilidades principales deberán tener una longitud mayor a 5 kilómetros, por lo que ninguna de las dos viabilidades cumple con la distancia mínima de longitud para ser consideradas como viabilidad primaria. ¿Para qué quieren ellos que se les considere como viabilidad primaria? ¿Para que se les tome ya como van a ser? Bueno, no lo planteamos así. Nada más de siempre para que se llevaran a cabo como tal. O sea, que la infraestructura se llevara a cabo ya que va a venir de los problemas. Porque una, la de las urgencias, comentábamos que está hecha nada más a un lado. Falta el otro. Falta el otro. Falta el otro. Aunque se use como doble. 14. Bueno, está planteada en 38, pero un lado, ¿qué es el que está construido? Miren 14. Miren 14. Miren 14. Miren 14. Miren 14. ship however they are oneness. Maybe we have Iruna y otro es más rico para deber a coalizero, si van a ser principal, si statistician o no es la de circuito tampoco vomito el otro lado no al maro. Por el momento no gracias, por el momento no procede. ¿Se acuerdan también? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo al dado de favor. Y les vamos a contestar. ¿Esparase bien? ¿Pero esto no va a ser bien aquí? No. Como es un tema que dejamos abierto, aquí. Y el siguiente también va en el mismo sentido. Es un tema que ya llevamos aquí y ya tenemos una contestación, por eso lo estamos retomando. Este es el señor Juan Ricardo de la Mora, que quería que le reconociéramos en el Buenavar un aquel con salas flores, si recuerdan, porque va a fraccionar atrás, exactamente, en cordillera blanca y cordillera de los Andes, el cual se pretende normalizarlo, los que se tienen que estar metido por alrededor y la contestación es la siguiente, si recuerdo, ¿verdad? Bien, no tiene que ver, no tiene que ver, dice, le informo que de acuerdo a la diligencia de APEO y BESLIME presentada a la dirección de Catastro, los proyectos en cuestión se dieron de baja las áreas que ocupan el Buenavar, necesariamente el proyecto González Flores Sur y la avenida el 18 de marzo, por lo que no se puede tomar como área de sesión para los vecinos, en cuanto al proyecto que ocupa el pozo de agua, sí puede tomarse como área de sesión, en cuanto a la prolongación de la avenida en cordillera blanca, esta no tiene la longitud mínima de 5 kilómetros para hacer bebida primaria, y en cuanto al uso solicitado para la alimentación a la densidad alta, ésta ya fue considerada favorable en el proyecto de desarrollo de San Luis Juan. Entonces, en toda su carta, el uso del pozo y el uso del suelo, todo lo hablando. entonces aquí la idea también es contestarle en el fin oficio esto para que haga la fetición de lo del pozo y lo del uso ya lo necesita porque ya está lo malo del pozo porque ya lo solicite si les parece bien y por último representante de la empresa donde pide la modificación del acuerdo 362 2015-2018 aprobado por unanimidad fíjense que es un error sí, pues no fue el error ah, es cierto es 2017 pero la solicitud está para la chanera aquí sí dice de 2018 pero no es correcto la petición es modificar dicho acuerdo derivado del fallecimiento del donante ciudadano Mario Navarro Franco él era el representante pero como ya falleció entonces todo lo que estaba a perder ahora la persona morada es proyección a OSSA de CRM entonces por eso nos está solicitando que modifiquemos de Mario Navarro Franco a proyección a OSSA de CRM a ver pero a ver pero a ver pero aquí están todos los datos públicos diferentes el acuerdo de mintamiento está con el representante de la empresa por la mitad de tal Mario en su momento si esa persona murió y hay otro representante no tienes que modificar el acuerdo de mintamiento porque aquí no tuvieron que morir a una tranza como a ver él murió o sea que él era el representante de él murió todos los actos jurídicos que él haya hecho en vida ahora tienen consecuencias jurídicas en sus servidores o en este caso en el que la empresa resuelva a nombrar como representante pero si tú si una orden judicial cambias un acuerdo de mintamiento para darle a la derecha a otra persona tendría que acreditar la última manera no pero aparte ellos el primer propósito que nada de por ellos es que dentro de su acta constitutiva ellos levantan un nuevo acto de la sanidad y den un el campeonato nuevo apoderado y nos lo presenten aquí claro porque si no había aquí yo sé que no estén que se acredite la solicitud como a ver con fecha posterior a la muerte de claro ajá si donde a ver no es eso lo que está vendiendo a ver ¿lo traes? a ver no es el único ¿eh? pero te dijiste otra que no puede nada más así antes de buscar sí la honor puede ser de diciembre el 17 el 17 el 17 la corrupción del 17 la corrupción del 17 el 17 el 17 y eso es del diciembre del 17 y ahí está la acta constitutiva A ver, se supone que su apoderado Adolfo Moisés González López que es el apoderado de la empresa Proyeccionadores le encombra a los albaceas cuando los herederos del muerto el de Cuyo el de Cuyo ¿Cuál es esta? Quiero dejarlo aquí ¿Ya vendieron las otras? El de Cuyo Con los herederos de los señores Francisco, Mario, Héctor, Asunción, Bertalticia y Salvador todos de querido Navarro Padilla por su propio derecho y además el primero como albacea y todos como únicos y universales herederos de la asociación testamentaria a mí les decía Ricardo Navarro Padilla ¿Pero eso qué es? ¿Una por una nada más? No Esta es una escritura del delitario donde se supone que estas personas que son herederas ¿De Ritalio? De Mario ¿Nunca lo voy a decir Ritalio? Mario, Mario, Mario ¿Qué hubo? Este es de Mario Navarro Padilla No, pues aquí dice que todo suene de veros y lo tienes de Ritalio Navarro Padilla Ah, no, este lo es de Mario Navarro Padilla Mario Navarro Padilla Ah, pero se me está haciendo la escritura de la asociación Mario es uno de ese libro Sí Y el hombre del dueño de Mario Navarro también No, aquí dice que Ritalio A ver, dice la carácter Ricardo Navarro Mario Navarro La petición es que me está en este acuerdo derivado al establecimiento del donante Mario Navarro Padilla Mario Navarro O sea, aquí las situaciones son hijos también del señor Ricardo Navarro Padilla Y se supone que aquí Adolfo Moisés González Flores le compra una propiedad a estas personas pero esa propiedad que no toca con un gran producto ¿No? ¿Cuál es tu trabajo que es que usted no va a decir? Ricardo, por lo que te digas debe ser ocho hermano a menos de que haya sido de retardo y que no se nos haya dado a todos A ver, a lo que yo quiero entender a lo que yo quiero entender para ver que chica los nombres el señor el cual a nosotros nos donó de manera anticipada unos terrenos para ir a don Mario se murió se supone que esta persona es no a los hijos los hijos se ponen en hace un tercero el tercero quiere tener los derechos de la donación anticipada a su nombre ¿Sí? ¿O no? ¿Así? ¿Así como lo entiendo? O sea, yo como yo te compré a ti ahora quien te estoy donando fue yo el terreno este que yo te compré ya me ha ganado en ese momento ¿De acuerdo? Así es por eso comprendí cuando yo fraccione ya no tengo la obligación de darte al municipio aquí es ¿Sí? ¿Por qué parte de esto no te lo damos? ¿Pero los dos vamos? Mira, te vendo este terreno al cabo mi papá ya dijo cuando lo pides personal ya no vas a tener que dar ¿Entonces qué? Pero habría que decir cuando más chico lo hiciste correcto porque oye, ¿qué se me te lo hará revisado su invitatura? ¿No? ¿Ese todavía no lo voy a revisar? No, no lo voy a revisar No, no lo voy a revisar A ver, ¿permite la data? Sí ¿Permite? Sí Pero ahora que no pide estar en otra pregunta Gracias. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos bien para revisar? A ver, si se salga bien. A ver, si se salga bien. A ver, el manchao. Un manchao. Este es el mascaro alto. Chiquito manchao, la verdad es. ¿Qué pasa? Pero acá también está aquí. Sí, está aquí. Bueno, a ver, está aquí. Este... ¡Oye! Sí, sí, sí. Ni ahí está. Ni ahí está. Ni ahí está. ¡Sí! ¿Para qué se está haciendo con la visita? El 80% es más. No. ¿Cuándo? 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 ¡Uy! Te van a tener pendientes. Te va a ir. No, porque sí. Sí, ya. ¿Cuándo? Es el de cobre. No, 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 no. Sobre todo el de los calentadores. No, 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 no. Ah, no, no, no. No, no, no. ¿Que me toque? Que me toque. 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 Sí. ¿Tú estás en tu baño? No traigo asuntos varios. Ahorita te me abatan. Preví una para que ya queden firmados los inchaques. Yo te digo con... ¿Sí? ¿Tú traes un asunto baño? ¿Se va en la isla o no va en la isla? ¿Va en la isla o no va en la isla? Es este último que hagan pendientes para la revisión. ¿Es que no se me toca a la que estén dando listas oigas? No, nada más. Le cerré a la solicitud para que el directorio de la pública presente los avances de las obras. A ver, entonces, perdón. ¿En qué quedamos con... ¿De tres de que falta más información? Este último sí que vamos a analizar. Vamos a hacer las indicaturas. Para que... Para que... Se ha analizado. Hace como dos meses se le pidió una aclaración. Claro. ¿Entonces? En los avances de las obras. ¿En qué quedamos? ¿Se dijo que las que le hice los tenía? No traíon nada. Ni se lo sacó la presentada. Ni se lo sacó la presentada. Y se lo sacó la presentada. Ni se lo sacó la presentada. Pues, ¿qué obras públicas los achica todos? Los van a dar una zona. ¿Qué bien? A ver, entonces, el otro par, vamos a... lo vamos a dejar para revisión si lo vamos a dejar para revisión les parece bien si lo sumamos es el punto que decía el licenciado Roberto yo creo que vamos a extender la oficia en el que especifiquemos que no se completó lo que no se está cumpliendo el acuerdo que tuvimos y que se iba a presentar aquí con los avances de las obras les parece bien y lo firmamos todos para creer que no es lo más cosa de que preside ¿me parece bien? acuérdense que primero se salen porque luego muchas gracias entonces siendo las 14 horas con 58 minutos vamos por terminada esta sesión